Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Las formas de entrada a mercados que implican mayor riesgo pero también mayor compromiso por parte de las empresas que quieren internacionalizarse son las llamadas formas accionariales de ingreso a mercados esto es la inversión extranjera directa por un lado como coparticipación y por otro lado como propiedad absoluta hablemos primero de las empresas en coparticipación estas empresas son aquellas que se internacionalizan con un partner en el mercado de destino o con dos o más partners en el mercado de destino esto es que se fusionan con otra empresa y entonces crean una tercera entidad de esta forma pues hay un reparto accionarial que puede ser de 50 a 50 obviamente pues aquí el porcentaje es teórico pues cuando nosotros hablamos de 70% de una y 30% de otra también podríamos estar hablando de coparticipación sin embargo aquella empresa que tiene el 70% de participación pues obviamente tendría mayor poder de decisión en todas las actividades de la empresa fusionada entonces pues en ese sentido tendríamos que tener en cuenta realmente a lo que estamos hablando de coparticipación que pues no necesariamente es una participación equilibrada entre las dos o más partes se dice que pues para tener una empresa en coparticipación estamos hablando de empresas que poseen un reparto accionario en donde ninguna tenga menos del 10% de participación entonces en ese sentido pues podría equilibrarse incluso con las minorías el poder de negociación o el poder de decisión de cada una de las partes en este caso pues de las minorías por ejemplo dicho esto podemos hablar de las ventajas entonces una primera ventaja es pues que se comparte ese conocimiento técnico como hablábamos cuando se hablaba de licencia franquicia llave en mano el conocimiento técnico es el principal activo aquí ese activo se comparte entre los participantes que eso quiere decir que pues pueden hacerse mejoras a los procesos productivos gracias al conocimiento técnico de ambas partes también se comparten los riesgos y los costos no lo tiene que asumir una sola empresa sino son las empresas que coparticipan y como última ventaja podríamos mencionar la facilitación de la entrada por consideraciones políticas es decir si en un país se tienen características autoritarias o se tienen características en donde el estado es el dueño de los recursos pues esta sería una forma factible de ingreso a ese mercado ya que pues yo entraría como empresa coparticipante con el estado que me recibe, el estado destino entonces si hay problemas de nacionalización pues no estaría expuesto porque de hecho parte de la empresa es del país destino entonces pues en ese sentido pues se podría hablar de una ventaja como desventajas pues obviamente vimos que compartir el conocimiento técnico es una ventaja pero también se cede la tecnología y pues esto es como un matrimonio en donde en algún momento pues las cosas puede que no funcionen y si no funcionan pues hay una separación esto pues no es que pase muy a menudo en las empresas pero sí que pasa y ha hecho que pues ese conocimiento técnico que se había repartido en un principio pues se ceda y entonces cree yo más bien un competidor potencial incluso superior a mí cuando hay la separación otra desventaja es el limitar el control de las subsidiarias para construir economías de la ecualización o basadas en la curva de experiencia si tomamos las exportaciones como primer ejemplo veíamos que con las exportaciones yo construía una filial y a partir de ahí pues podía exportar esto de alguna forma puede ser una desventaja en la inversión extranjera directa ya que pues no puedo controlarlas en la medida en que yo tenga más filiales es mucho más difícil el control desde una casa matriz entonces tengo que darles ciertas competencias a esas filiales para que tomen decisiones por sí solas entonces eso es de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en las regiones y que pues una vez ya las tengo pues las puedo soportar en las demás regiones entonces digamos que el control de las subsidiarias se vuelve complejo en la medida en que yo cedo más competencias y finalmente pues las luchas internas por el control administrativo, el control del mercadeo el control de todas las áreas funcionales de la empresa porque pues si venimos de dos o más empresas en donde había un área de mercadeo en donde había un área de producción en donde había un área tecnológica o de comercialización pues esas áreas tienden a fusionarse y en esa fusión pues obviamente puede haber roces porque digamos la escala de la empresa de pronto requiere menos personal requiere un solo presidente, un solo vicepresidente y pues ahí hay unas luchas internas que pues entran en fricción en lo que pues va a ser el futuro de la empresa y eso pues hay que tomarlo con mucho cuidado en los procesos de coparticipación y eso pues va a ser el futuro de la empresa y eso que va a ser el futuro de la empresa